Con más, el buque Morona de la Marina de Guerra del Perú recorre los ríos de la selva peruana llevando atención médica a las comunidades nativas asentadas en lugares sobre todo muy alejados. TV Perú conoció los problemas que deben enfrentar a diario estos pueblos, sobre todo las carencias en salud que sufren y fue además testigo de la gran ayuda que significa la llegada de médicos y enfermeras en zonas en donde nunca antes se conoció este servicio. Lo vemos. El río Marañón da vida a esta y otras decenas de comunidades nativas en la región Loreto. Pero a veces la naturaleza se ensaña con ella y comienza el aguacero, trayendo consigo enfermedades. ¿Qué enfermedades están ustedes padeciendo ahora con las inundaciones? Bueno, ahorita los niños pueden estar con diarrea, con sangre. Ese es porque el motivo es del agua. Esta es la comunidad nativa de Solterito. Apenas 200 nativos existen aquí, incomunicados de todo. No tienen acceso terrestre y el Marañón es su única vía para comunicarse con la ciudad. No tienen idea del pronóstico del clima. Solo saben que la naturaleza es incierta. Hace semanas que en Iquitos no para de llover. Ya hace como 25 días que ya estamos inundados. Están ocurriendo muchos casos desde que están viniendo las enfermedades por diferentes clases de epidemias. Bueno, ya no podemos decir que es causa de nosotros, sino causa de la naturaleza. Nosotros no tenemos como, como te digo, prevenir de emergencia. No tenemos ningún botiquín, no tenemos nada. Varios distritos loretanos han sido declarados en emergencia por las intensas lluvias que han ocasionado inundaciones. Los 34 grados centígrados que soporta Solterito estando en otoño desencadena enfermedades, sobre todo estomacales e infecciosas como la chikungunya y la malaria. Enfermarse aquí es sumamente complicado. ¿Cómo hacen para atenderse de repente si tienen un resfriado o alguna emergencia médica? Bueno, este, así cuando se enferman los niños sacuden a palizada, al centro de acá de palizada. ¿Es el más cercano? Sí, ese es el más cercano y acá a la boca también. ¿Y cuánto se demoran en llegar allá? Bueno, tal vez quizás media hora de aquí a Remo. ¿Y cuando van a atenderse al centro de Nauta, el que es más grande, cuánto se demoran? Bueno, nos demoramos casi un día para bajar a Amazotex. ¿Y si es una emergencia? Y así nos vamos. A veces los señores bien graves en viajes ya mueren ya. Cuando el centro de salud más cercano se inunda debido a las fuertes lluvias, los pobladores de Solterito tienen que llegar hasta el siguiente centro poblado, en este tipo de embarcaciones que son los vehículos más rápidos. Sin embargo, el trayecto puede durar entre dos a tres horas. El próximo centro de salud es en Nauta, a 90 kilómetros de la ciudad de Iquitos. El trayecto es tan tedioso y largo que los pobladores de Solterito prefieren aguantar sus dolores y tratar de apaciguarlos con plantas medicinales, como es el caso de la señora Manuel. Una señora de acá de frente me ha dicho que toma jomején. Tiene un dolor muy fuerte en esa parte del cuerpo. Tengo años acá, lo que tengo, mi estómago me dicen que es gastritis. El estómago, cuando se agrava, se abulta, sí, se abulta mi estómago y me duele. Siento un ardor, como que me quema. ¿Usted sabe exactamente qué es lo que tiene, qué enfermedad? No, porque ni cuándo me he examinado, no me saca radiografía. El jueves 9 de abril, por encargo del presidente de la República, el buque hospital Bar Morona, de la Marina de Guerra del Perú, que lleva a bordo médicos y enfermeras de la Dirección de Salud del Minza, arribó a Solterito. Los niños pasaron por controles de nutrición y servicio dental. Esta acción cívica se llevó a cabo con apoyo de los agentes de la Marina de Guerra. Las mujeres pasaron por controles de natalidad. A muchas, por primera vez, se les practicó una ecografía para conocer el estado de salud de sus bebés en gestación. Gracias a esta acción, la señora Manuela pasó por un control minucioso para determinar la causa de los fuertes dolores en el vientre que la quejan. Ella presenta en estos momentos cálculos en ambos riñones, ya, con incremento del tamaño de los riñones, ¿sí? Entonces, por lo tanto, ella necesita una atención especializada. La señora Manuela recibió medicamentos para tratar su enfermedad. Agradeció al presidente Ollantumala, quien el pasado marzo llegó hasta la comunidad nativa para inaugurar esta planta, la potabilizadora de agua, instalada por el Programa Nacional de Saneamiento Rural, en el marco de la declaratoria en emergencia de las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes Tigre y Marañón, que busca brindar agua potable a 65 comunidades nativas, declaradas en emergencia sanitaria. El seguro integral de salud. Los que no conocen el seguro integral de salud, es el seguro del estado gratuito para toda la gente en extremo pobreza y de todas las comunidades. Este servicio de salud a ustedes les permite atenderse, ya consulta de todo tipo, medicamentos también completamente gratuitos. Alrededor de 50 pobladores fueron afiliados al seguro integral de salud y 186 personas pasaron por chequeos completos. El buque hospital continuará su recorrido por otras comunidades nativas de la Amazonía para llevar atención médica a aquellos peruanos que carecen de recursos y deben enfrentar cada día los inciertos fenómenos de la naturaleza. Gracias por ver el video.